Hola, ¿cómo están? Los quiero invitar a la presentación Poesía y Jazz dentro del marco del mes del Fondo de Cultura Económica en Guanajuato este 10 de agosto a las 7 de la tarde, justo como el título del evento lo presume será una colaboración entre una banda de jazz, Sociedad Impro Brutal y yo no será una lectura de poesía normal, sino trataremos de hacer coincidir la música y la literatura en un mismo espacio y en un mismo momento, entonces estaremos emocionados de poder compartir esto con ustedes. Nos vemos pronto. Hasta luego. Grandeza de México, Gobierno del Estado